Pero, ¿dónde está? No debería haber confiado en ella. Ten paciencia. No debe de ser fácil robarle a Black Tiger. Sobre todo si se trata de tu madre. ¿Pearl? Adolescentes. No puedes contar con ellos para nada. ¡Teki! Localiza a Blue Lynx. ¡Ahora! Toma. Supongo que también cargas esto. ¡Deprisa, por favor! ¡Jade Armor ha intentado robarnos! ¿Eh? ¡Oh! Eh... ¡Menos mal que te puse un localizador en el traje! ¿Qué? ¿Me has estado espiando? No. Protegiéndote. Por si había algún problema. ¿Cómo ahora? Pero creo que esto lo arreglaré... ¡Rápido! Ajá. Ahí estás. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 No puedo luchar como contra un oponente normal. Necesito otra manera. ¡Ten a Gallas y muéstrate! ¿Me tomas por tonta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni en sueños! ¡Ah! ¡Pero buen intento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Has fallado! ¡Prueba otra vez! Solo necesito un destello si la esquirla falla de nuevo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sanu! ¡Escudo, caparazón! ¡No puedes esconderte para siempre! Tengo que encontrar la forma de atacarla. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La esquirla hará que te desintegres! ¡Deja que la absorba! ¡Y entregarte el mayor poder con el que una ladrona puede soñar! ¡Jamás! Intento salvarla y ella prefiere desaparecer. Mientras que mi madre desapareció de verdad. Eso no es cierto. Mamá sigue aquí. Aunque no siempre pueda verla. ¿Mamá? Que no pueda ver a mamá no significa que no pueda estar aquí. Pasa lo mismo con Black Tiger. ¡Aún no he acabado contigo! Hay muchas formas de sentir a tu alrededor. Sonidos. Aromas. Aire. Calor. ¡Y... sí! ¡Espera! ¿Cómo has hecho eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Deprisa, vamos! ¿Cómo puedes traicionarme así? ¡No lo hago! ¡Te estoy salvando! ¡Skirlas, sepárate!